La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Casa Museo de José Saramago Siguiendo las conclusiones del dictamen del Consejo de Estado, voy a reconocer la responsabilidad patrimonial de la Administración, porque esta no solo no acaba en la garantía de los principios y valores fundamentales de nuestro Estado democrático, sino que empieza con ellos. Hay que cerrar ese círculo, un círculo doloroso, un círculo eterno, un círculo que ha durado demasiado. Y yo creo, sinceramente, que no tenemos que estirar más políticamente a este asunto. Si el Gobierno es capaz de pedir perdón, si el Gobierno es capaz de investigar de manera ágil, verdadera y, sobre todo, útil. ¿Qué va a hacer usted para encontrar los contratos? Y quinta, si aparecen los contratos, ¿se compromete a hacer pública toda la documentación y no solo la que hasta ahora se ha identificado como disponible? ¿Cómo es posible que el Gobierno pague 149.000 euros y la empresa que fletó el vuelo cobró solo 38.500 euros? ¿Cómo es posible que el Gobierno pague un avión a precio de oro y nuestros militares viajen en aviones basura sin garantías mínimas? Le pido que sea el presidente del Gobierno quien venga a la Cámara a exponerlo y también él aproveche para pedir perdón en nombre del Gobierno. Porque, señora de Cospedal, en aquel Gobierno de mayo del 2003 había dos personas que continúan en el Gobierno de España hoy. Una es el señor Montoro y otra es el señor Rajoy, entonces vicepresidente primero del Gobierno. El yerno de un empresario, que luego citaré, que tenía alguna relación con el presidente actual del Gobierno y presidente del partido, y su suegro, por otra parte, digamos que, entre comillas, le hicieron una envolvente al señor Correa para que se presidiese de sus servicios. ¿Por qué? Porque este empresario y su yerno denunciaron uno al tesorero, don Álvaro Lapuerta, el otro, al presidente Mariano Rajoy, que el señor Correa se dedicaba en los ayuntamientos de Madrid a actividades ilícitas y que se pronunciaba en el sentido de que cualquiera que quisiese hacer algo en un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid tenía que pasar, tenía que pasar por su despacho para hablar con él, ¿no? Yo desconozco si eso es cierto, eso es lo que le cuentan al señor Rajoy y tal. Nosotros hemos defendido en todo momento la honorabilidad de la dirección del partido y, por supuesto, el desconocimiento de todas las acusaciones que se llevan haciendo desde hace un tiempo. No hay ninguna novedad. Tengo la convicción de que el Partido Popular y Bárcenas han llegado a un acuerdo, porque han llegado a ser una suerte de pacto de silencio, una humertad, que les permite a ambos bajar el nivel de agresividad con el que se relacionan Partido Popular y Bárcenas, de tal forma que, al final, se intentan defender sin atacar demasiado al otro. Bueno, pareciera como si Bárcenas hubiera hecho caso, por fin, a Mariano Rajoy cuando le dijo aquello de Luis Sefuerte. He sido leal a mi secretario general, he sido leal a todos los secretarios generales del Partido Socialista y ahora soy leal a un proyecto en el que creo. Muy buenos días, saludos, bienvenidos a La Cafetera. Vamos a ir a una mañana más a este espacio donde nos juntamos las proscritas en los límites de Sherwood. Aquí en La Cafetera, donde tratamos de analizar qué es lo que le está pasando a este país, qué es lo que le está pasando a este mundo, cada vez más difícil, más complejo, más difícil de explicar, pero lo hacemos en la compañía de los oyentes de este programa, de los oyentes y las oyentes de este programa. Muchos de ellos que no están ni siquiera en España, que se encuentran fuera de nuestro país, son nuestros expatriados en diferentes lugares del mundo, repartidos, han salido en busca de nuevas oportunidades. Y saben que este programa es una suerte de hilo de Ariadna que les conecta con este convulso mundo. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy estoy preparando el café, dejándoos el café bien calentito para que cuando madruguéis ahora estáis todos dormiditos. Si estáis escuchando esto, hijos míos, estaréis dormiditos, calentitos en vuestras y calentitas en vuestras camas. Pero los días que hoy todos somos resistencia. Hoy en este Café Express, ya sabéis, los días que tengo televisión justo a continuación, tengo que hacer el programa unos minutos antes de manera que pueda llegar, porque si no salgo corriendo no llego a ningún sitio. Pero en fin, bueno, el caso es que tenemos muchas cosas de las que hablar hoy. Vamos a hablar además con Odón Elorza. Sigue la convulsión en el Partido Socialista después del anuncio de Pachi López de que se va a postular como parasecretario general del partido, que se va a presentar a las primarias, que va a reunir, va a tratar de reunir los avales. Y como ha irrumpido un nuevo candidato en la vida del Partido Socialista, esto ha alterado todo lo que estaba previsto, por lo menos públicamente hasta el momento. Porque hay indicios para pensar que esto tampoco es que fuera una gran sorpresa. Habida cuenta de que incluso en este programa, que no es que seamos tampoco la bruja Lola, le habíamos llegado a preguntar a Pachi López si iba a dar ese paso del que todo el mundo hablaba que daría y que él no terminaba de anunciar públicamente. En fin, bueno, el caso es que vamos a hablar con Odón Elorza. Veremos a ver cómo ha caído eso en la familia socialista y especialmente en aquellos que sintonizan con una posible candidatura de Pedro Sánchez, que los que son más cercanos a Pedro Sánchez creen que se va a producir en cualquier momento. Podría ser en cualquier momento. Así que bueno, de eso hablaremos enseguida con Odón Elorza en un día en el que veréis que las grandes portadas de los periódicos traen a Bárcenas de nuevo hasta la actualidad. Juicio de la Gürtel, Bárcenas tuvo que declarar ayer frente al juez y allí reconoció la caja B del Partido Popular, pero, sin embargo, intentó exonerar a Mariano Rajoy, aunque eso sí, admitió públicamente que Mariano Rajoy conocía los manejos de Correa. Bueno, de todo eso hablaremos ahora viendo las portadas de los periódicos. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás sola. Oh, 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 oh. Buenos días, Fernando. Buenos días, María. Buenos días, Resistencia. Es terriblemente contradictorio, pero sería interesante conocer la opinión del alcalde de Cádiz, Kitschí, sobre el tema de las corbetas, puesto que esto genera puestos de empleo. Sí, de esto hablamos precisamente la semana pasada. Hablábamos en compañía de Esteban Beltrán de Amnistía Internacional. Entre otras cosas, sobre las contradicciones que supone para muchos alcaldes haber defendido públicamente las operaciones que supuestamente deben haber sido selladas en Arabia Saudí para la venta de estas cinco corbetas militares. Entre otras cosas, el alcalde de Cádiz, Kitschí, ya sabéis que ha habido mucha polémica con este asunto porque cuando le han preguntado públicamente qué le parecía esta operación, que podría dar trabajo a los astilleros de Navantia, lo que supone eso para el paro, hay una contradicción ahí moral enorme, ¿no? Porque le va a dar trabajo a esos astilleros, se le va a dar trabajo, en fin, en una operación de venta de armamento que, desde luego, de moral, pues tiene muy poco, ¿no? Así que, sí, es una de las contradicciones que viven, que luego preguntaron públicamente a Pablo Iglesias. Esto, ¿os acordáis? Yo no sé si recordáis, pero tuvimos la oportunidad el otro día de pasar tangencialmente por ello. Pero el propio Jordi Évole preguntó a Pablo Iglesias públicamente en un debate de esos que organizó con Albert Rivera y le preguntó sobre este asunto, ¿no? La contradicción que suponía que algunos de sus alcaldes, de los alcaldes de Podemos, pudieran estar apoyando estas operaciones, ¿no? De rehabilitación de los astilleros, etcétera, etcétera, ¿no? Así que es un equilibrio complicado. Era el equilibrio del que hablábamos el otro día con Esteban Beltrán. Qué difícil es cuando uno tiene que elegir entre la moral, la ética y después la realpolitik. Bueno, por cierto que hoy en lamarea.com nos encontramos un texto con el listado de empresas españolas que acompañaron a Felipe VI en Arabia Saudí y detallan este listado de compañías confirmadas a la marea por la Secretaría de Comercio Exterior porque Felipe VI estuvo acompañado por las principales multinacionales españolas, entre ellas seis empresas del IBEX. Nos lo dice la marea y vemos algunos nombres, pues vemos los más previsibles, los conocidos, Acciona, ACS, Cobra, Adif, Arpa, CAF, FCC, IDOM, Indra, Ineco, la Corporación Mondragón, Navantia, OHL, Renfe, Sacir, Sener, en fin, un montón de empresas que reconocemos. Talgo, Técnicas Reunidos, Grupo TSK, TIPSA, Xelio, un montón de compañías que reconocemos. Y en este viaje en el que el Estado español ha bajado la cabeza ante un inversor como Arabia Saudí que está considerado por todas las organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, como uno de los países que más violan los derechos humanos en el mundo, que más violan los derechos humanos. Y allí hemos ido a poner cara de sonriente y a hacer negocios. En fin, bueno, no parece, sin embargo, qué paradoja, ¿no? Que la lista haya tenido que ser conocida en lamarea.com y no la veamos en las portadas de los periódicos, ¿no? Qué ejemplo, qué ilustrativo. Pero os decía, hoy el gran protagonista en las portadas de los periódicos es Bárcenas porque tuvo que testificar ante el juez y como tuvo que declarar, pues le vemos en las portadas de los periódicos. Allí habló de el dinero que había cobrado o no. Se le preguntó si pensaba que Mariano Rajoy conocía lo que estaba ocurriendo en el Partido Popular y pese a que exoneró a Mariano Rajoy, puesto que dijo que había sido él quien había terminado con las relaciones con Correa, también dijo que Mariano Rajoy tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Lo que da una suerte de nueva dimensión. ¿Debió denunciarlo Mariano Rajoy? ¿Debería haberlo denunciado Bárcenas? El yerno de un empresario, que luego citaré, que tenía alguna relación con el presidente actual del gobierno, el presidente del partido, y su suegro, por otra parte, digamos que, entre comillas, le hicieron una envolvente al señor Correa para que se presidiese de sus servicios. ¿Por qué? Porque este empresario y su yerno denunciaron, uno, al tesorero don Álvaro Lapuerta, el otro, al presidente Mariano Rajoy, que el señor Correa se dedicaba en los ayuntamientos de Madrid a actividades ilícitas, y que se pronunciaba en el sentido de que cualquiera que quisiese hacer algo en un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid tenía que pasar, tenía que pasar por su despacho para hablar con él, ¿no? Yo desconozco si eso es cierto, eso es lo que le cuentan al señor Rajoy y tal. Así que, entre las revelaciones de Bárcenas, bueno, dijo, negó haber recibido dinero, y habló también de la contabilidad, pero negaba haber recibido pagos por esto. Dice que tenía un montón de cuadros porque le gusta mucho ver los cuadros en su salón. Yo no he recibido nada, absolutamente nada. Niego o no la mayor, la menor y la intermedia. Esas iniciales, en ese aspecto, como mínimo, no se corresponden conmigo en ningún caso. Y no he recibido absolutamente nada del señor Correa, ni para mí, ni para el Partido Popular. Que si veis en las imágenes se ve a Correa observando, sentado, detrás, observando con una cierta cara de... Y luego escuchamos a Bárcenas también hablar sobre... Porque inventó un lenguaje el señor Bárcenas ayer. Inventó un montón de palabras sobre la contabilidad paralela del Partido Popular. ¿Era una contabilidad B, una caja B? ¿No estaba en la contabilidad oficial? No estaba en la contabilidad, era una contabilidad extracontable. ¿No aparecía en ningún libro, en ninguna cuenta? Extracontable. ¿Era una doble contabilidad? Extracontable. Extracontable, no es un concepto técnico ni económico, se lo ha sacado de la manga, lo podía haber buscado... Pero se lo ha inventado para decir que era la contabilidad B. La contabilidad paralela del Partido Popular, extracontable. Tiene mucha capacidad para inventar lenguajes el señor Bárcenas. Bueno, el caso es que le escuchamos con este asunto, lo cual obligó al Partido Popular a tener que salir en la rueda de prensa. Escuchamos a Pablo Casado, que insiste en defender la honorabilidad del partido, en decir que es un asunto que está en los juzgados, pero a quien ha afectado principalmente es al Partido Popular. Nosotros hemos defendido en todo momento la honorabilidad de la dirección del partido y, por supuesto, el desconocimiento de todas las acusaciones que se llevan haciendo desde hace un tiempo. No hay ninguna novedad. Ninguna novedad decía... Hombre, hay una novedad interesante que es que Bárcenas dijo que Mariano Rajoy lo conocía. Mariano Rajoy, presidente del partido, mientras Bárcenas operaba. Que este es el señor que dice... Sí, sí, que Correa hacía negocios y tal, pero a este señor le han pillado más de 20 millones de euros en una cuenta en Suiza. Así que no se debe olvidar, ¿no? Pero también le preguntaron ayer en La Sexta, en El Rojo Vivo, a Alberto Garzón. Porque lo que sí que se observa, y hoy coincide en todos los medios de comunicación, todos los periódicos, es un cambio de tono en Bárcenas. Hay un cambio de tono, hay mucha mayor cautela a la hora de hablar del Partido Popular. Parece que ha rebajado la intensidad de la ofensiva contra el Partido Popular. Lo que hacía pensar a Alberto Garzón, que hay alguna suerte de pacto entre el Partido Popular y el señor Bárcenas. Tengo la convicción de que el Partido Popular y Bárcenas han llegado a un acuerdo. Porque han llegado a ser una suerte de pacto de silencio, una humertad, que les permite a ambos bajar el nivel de agresividad con el que se relacionan Partido Popular y Bárcenas, de tal forma que al final se intentan defender sin atacar demasiado al otro. Pero pareciera como si Bárcenas hubiera hecho caso, por fin, a Mariano Rajoy cuando le dijo aquello de Luis Sefuerte. Bueno, y no le falta razón a Alberto Garzón, porque por lo menos la interpretación de los medios de comunicación impresos, de los periódicos tradicionales, de los periódicos de kioscos, es esa. Ahora, Bárcenas reconoce una caja B en el PP, pero exonera ahora a Rajoy, dice el periódico ABC en su portada, con una fotografía de Bárcenas testificando. También, dice el periódico El País, Bárcenas firma la paz con el PP y desvincula a Rajoy de la red Gürtel. Otra imagen también en la portada del periódico El País en esa misma dirección, en ese mismo sentido. Y dice que en los meses previos a su comparecencia, como acusado, Luis Bárcenas hizo varios gestos de reconciliación con el Partido Popular y ayer, durante su declaración en el juicio sobre la trama central del caso Gürtel, firmó la paz con el partido. El ex tesorero certificó que la contabilidad secreta que hizo con su antecesor, Álvaro Lapuerta, dice, era no oficial, extracontable y era del Partido Popular. Claro, pero aseguró que fue Mariano Rajoy quien en el año 2003 rompió las relaciones del partido con Francisco Correa, el cerebro de la trama Gürtel. Eso dice hoy el periódico El País en su portada. Y vemos también en el periódico El Mundo. Bárcenas admite una caja B, pero no revela el origen de su fortuna, no implica altos cargos del PP y declara que fue Rajoy quien ordenó cortar la relación con Correa, dice el periódico El Mundo en su portada. Mientras que La Razón, Bárcenas, ratifica ante el tribunal que fue Rajoy quien ordenó cortar con Correa. El PP da por amortizado el caso y niega una caja B. Así que vemos que los periódicos han entendido la nueva estrategia que consiste en quitar, exonerar de toda responsabilidad a Mariano Rajoy. A pesar de que Bárcenas hizo una revelación bien interesante que sí recogen los medios digitales, y es que Bárcenas dijo que Mariano Rajoy lo sabía, que tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, que había sido trasladado por unos empresarios, lo habéis escuchado, que le había sido trasladado por unos empresarios. Algo que lleva al diario .es a decir, Bárcenas asegura que Rajoy conoció las actividades ilícitas de Correa y no las denunció, porque en lugar de poner el foco efectivamente en que Mariano Rajoy estaba o no detrás, también se podría poner el foco en si hizo la vista gorda o no la hizo. Así que el ex tesorero del Partido Popular dice que el partido recibió 60.000 euros de los empresarios que provocaron la caída de Correa con una denuncia interna. Y dijo Rajoy, Cospedal, dice el diario .es, ignoran a Bárcenas y preparan el Congreso que los va a reafirmar. Hoy se habla mucho de María Dolores de Cospedal porque sabéis que ayer compareció ante el Congreso, donde dio cuenta sobre este nuevo giro que ha dado en la estrategia el Partido Popular y el gobierno en lo que se refiere a las familias de las víctimas del Yakolev 42, hasta ahora ignoradas por el gobierno, pero que después del dictamen del Consejo de Estado que asegura observar responsabilidades de la administración del Estado para con las familias por el Estado en el que viajaban los militares en esos aviones que estaban tan deteriorados. Bueno, pues bien, sabéis que compareció María Dolores de Cospedal y en un giro absoluto pidió disculpas y asumió las conclusiones de ese dictamen y pidió disculpas a los familiares de los fallecidos. Es un asunto que hoy sí que vemos en las portadas de los periódicos, aunque lo vemos con menor despliegue. Cospedal pide perdón en nombre del Estado a las familias del Yakolev 42, dice el periódico La Razón. En El Mundo encontramos también Cospedal pide perdón en nombre del Estado a las víctimas del Yakolev. Igualmente el gobierno pide finalmente perdón por el desastre del Yak. Esa es la portada en El País. Lo vemos, pero en pequeños, en destacados, porque ya no interesa hacer mucho ruido. Quedó muy retratado ayer, precisamente, cuando hablaba Albert Rivera. Quedó muy retratado por dónde se van a dirigir ahora los debates en torno a este asunto. Ahora vamos a eso, pero para ordenar. María Dolores de Cospedal, asumiendo en el Congreso de los Diputados las conclusiones de este informe. Siguiendo las conclusiones del dictamen del Consejo de Estado, voy a reconocer la responsabilidad patrimonial de la Administración, porque ésta no sólo no acaba en la garantía de los principios y valores fundamentales de nuestro Estado democrático, sino que empieza con ellos. Por ello, y de acuerdo con nuestros principios y valores, tenemos la obligación moral de honrar la memoria de las víctimas, soldados españoles. Pedir siempre un justo y digno reconocimiento para ellas y para sus familias, y así lo queremos hacer con este cambio de consideración. María Dolores de Cospedal pidiendo disculpas en diferido. Eso nos lleva al hashtag de hoy del programa, disculpas en diferido. Es llamativo todo el cambio de reacción en el Partido Popular, porque por una parte nos hace pensar, no era tan difícil, ¿verdad? No era tan difícil darse cuenta de que pidiendo disculpas el cambio iba a ser extremadamente significativo, solamente pidiendo disculpas, más allá de las responsabilidades que se puedan derivar ahora o no de este asunto. Pero María Dolores de Cospedal ha conseguido reforzarse internamente, salir fortalecida a pesar de dar un giro de esta naturaleza. Pero, fijaos, hubo algunos elementos ayer muy interesantes sobre los que merece la pena detenerse. En primer lugar, escuchamos a Iglesias preguntando a Cospedal sobre el Yacolev. Preguntas pertinentes. ¿Qué va a hacer usted para encontrar los contratos? Y quinta, si aparecen los contratos, ¿se compromete a hacer pública toda la documentación y no solo la que hasta ahora se ha identificado como disponible? ¿Cómo es posible que el gobierno pague 149.000 euros y la empresa que fletó el vuelo cobró solo 38.500 euros? ¿Cómo es posible que el gobierno pague un avión a precio de oro y nuestros militares viajen en aviones basura sin garantías mínimas? Quiero que mis últimas palabras sean de agradecimiento a los familiares. Si no fuera por su tesón, hoy no estaríamos aquí hablando de esta cuestión. Así que, en efecto, falta por saber quiénes están detrás de esos contratos, quiénes están detrás de la desaparición de esos contratos y también por saber dónde, en qué parte del proceso del camino se ha quedado el dinero de esa operación. Más de 140.000 euros, de los cuales se queda una buena parte, se quedó por el camino, porque la compañía aérea solamente cobró treinta y tantos mil euros. ¿Dónde está el resto del dinero? Era lo que Federico Trillo había calificado como la cadena de confianza, pues estaba para confiar esa cadena. Así que, escuchamos a Iglesias preguntando, haciendo esas preguntas a María Dolores de Cospedal, que comenzó anotándolas, pero al cabo de un rato perdió el interés y se quedó mirando al infinito y ya no supimos más. Lo que hizo que Pablo Iglesias se levantase y se las entregase en mano. Hubo un cierto revuelo ayer. Bueno, el caso es que el Partido Socialista pidió que las disculpas se extiendan también a Mariano Rajoy. Y tiene sentido, porque finalmente es que Mariano Rajoy era vicepresidente primero del gobierno por entonces, cuando el Yacolev tiene el accidente. Hoy es presidente del gobierno y la única declaración que se le conoce es esto ya ha sido sustanciado en los tribunales y ya ha pasado tiempo. Así que, el Partido Socialista, Antonio Hernando. Señora ministra, emita esa resolución de reconocimiento de errores y mentiras. Y cuando lo haga, le pido que no pierda otra gran oportunidad. El gobierno, no ya usted que todavía tiene la posibilidad hoy de pedir perdón. Le pido que sea el presidente del gobierno quien venga a la Cámara a exponerlo y también él aproveche para pedir perdón en nombre del gobierno. Porque, señora de Cospedal, en aquel gobierno de mayo del 2003 había dos personas que continúan en el gobierno de España hoy. Una es el señor Montoro y otra es el señor Rajoy. Entonces, vicepresidente primero del gobierno. Bueno. De superar el Yacolev y de que pases lo más rápidamente posible. De hecho, lo vemos en las portadas. Ha pasado prácticamente sin pena ni gloria en un margencito. A pesar de que vivimos, en fin, ni más ni menos que una ministra de defensa, pidiendo disculpas por aquel accidente. Cosa que había evitado el Partido Popular hasta el momento. Bien. El caso es que Albert Rivera casi destapó la estrategia. ¿En qué consiste? Consiste en... Cerremos ya el capítulo, ¿no? Hay que cerrar ese círculo. Un círculo doloroso. Un círculo eterno. Un círculo que ha durado demasiado. Y yo creo, sinceramente, que no tenemos que estirar más políticamente a este asunto. Si el gobierno es capaz de pedir perdón. Si el gobierno es capaz de investigar de manera ágil, verdadera y, sobre todo, útil. Y si somos capaces también de tomar medidas como la que decíamos, como las subvenciones, como canalizar mejor la atención a los soldados y también apoyar presupuestariamente que esa labor se haga de manera digna. Porque nuestros soldados son servidores públicos y tienen que trabajar de manera digna y de manera segura. Así que escuchamos a Albert Rivera y, desde luego, los medios de comunicación, los periódicos han escuchado este asunto. No porque lo haya dicho Albert Rivera, sino porque efectivamente no parece haber un gran interés en dedicar demasiado espacio todavía a insistir sobre lo que supone el Yacolev o las enormes dudas que existen ante la gestión de este asunto o quién se ha quedado con el dinero por en medio, con qué objeto se hizo esa operación, quién y por qué esconde los contratos. En fin, todas estas cosas que hemos ido conociendo con cuentagotas por los medios de comunicación, porque en realidad poco más ha salido si no es por esto. Bueno, después, lo que está ocurriendo en el Partido Socialista ocupa mucho espacio en los medios de comunicación. Lo vemos, por ejemplo, en el periódico El País. Dice, el fin del bloqueo frena al Partido Popular y ayuda al PSOE a recuperarse. Sondeo de Metroscopia, la ventaja de Podemos sobre los socialistas se reduce en casi tres puntos, dice el periódico El País, y la percepción generalizada de que ha arrancado una etapa prolongada de estabilidad política está modificando la intención de voto según el periódico El País de los españoles. Dice, si a mediados de octubre los apoyos estimados del Partido Popular alcanzaban el 37%, hoy la cifra es casi cinco puntos inferior, un 33%, y observa, dice, cómo se reduce la ventaja sobre el Partido Socialista, dice el periódico El País. Pero bueno, lo cierto es que el Partido Socialista está viviendo en este momento una cierta, voy a decir convulsión, porque no lo calificaría yo de forma tan gruesa, pero sí está viviendo una cierta intensidad en torno a Pachi López, y dice el periódico El Mundo que los varones críticos están pidiendo a Sánchez que apoye a López, que Francina Armengol, Sara Hernández, Luis Tudanca, Hidoya Mendía, César Luena, se han pasado a la disidencia. Eso no lo dice el periódico El Mundo, lo añado yo. Pero sí dice el periódico El Mundo que ellos urgen al exsecretario general del Partido Socialista a que renuncie a las primarias. Están argumentando que esto dividiría el voto ante Susana Díaz. Pero esto no hace más que, de nuevo, volver a traer la sospecha a la vida del Partido Socialista de que detrás de la gran operación de Pachi López lo que hay es una operación... Bueno, os lo voy a decir abiertamente. Pachi López, ya lo habíamos hablado ayer, Pachi López es una persona considerada muy cercana a Alfredo Pérez Rubalcaba. Así que todo el mundo observa una cierta operación para o bien dividir el voto, fraccionar el voto para que se pudiera presentar frente a Pedro Sánchez y a Susana Díaz pero pudiera dividir el voto de los sanchistas o bien que se esté tratando de organizar alguna estrategia parecida pero que estaría más relacionada en el último minuto que pactase Pachi López con Susana Díaz presentando una candidatura conjunta finalmente. Si no es en plenas primarias después de conocerse el resultado, lo que fuera. Pero tratando de aunar después voluntades en el Partido Socialista. El caso es que ayer Pachi López fue entrevistado en la cadena SER y allí le preguntaron... Porque claro, estamos hablando de Pachi López que había sido una persona aparentemente muy cercana a Pedro Sánchez. Aparentemente muy cercana. Siempre defendió el no es no salvo cuando le tocó votar en el Congreso. Bueno, pues le preguntaron en la cadena SER si había sido leal a Pedro Sánchez si estaba siendo leal a la persona que, digamos, había manifestado, con la que había manifestado su apoyo. Y Pachi López dijo esto. Yo he sido leal a mi secretario general. He sido leal a todos los secretarios generales del Partido Socialista. Y ahora soy leal a un proyecto en el que creo. La militancia tiene el derecho y nosotros tenemos la obligación de dar, ofrecer ese derecho a la militancia a escoger. No solo entre personas, sino entre modelos, entre proyectos. Una vez que la militancia elija, de la inteligencia de los candidatos o del propio, del futuro secretario o secretaria general, depende si es capaz de integrar en un Congreso para salir unidos o no. Lo dijimos ya en la cafetera mientras otros te decían lo contrario. Hay quien me decía que Pachi López podría postularse para secretario general. ¿Lo conté? No, yo ya decidí en mi momento que mi tiempo de liderar o de competir para liderar había pasado y que en todo caso yo ya me ponía a disposición de quien la militancia decida que tiene que liderar este partido por si cree que pueda ayudar en algo. Les he convocado aquí para anunciarles a ustedes, a la ciudadanía y a la militancia del Partido Socialista que una vez que ayer el Comité Federal aprobó un calendario para nuestro proceso interno, he decidido presentar mi candidatura a la secretaria general del Partido Socialista. No son tiempos de cálculos de poder, sino de hacer propuestas claras a los militantes para que decidan cómo queremos construir nuestro propio futuro. Hazte mecenas y ayúdanos a proteger otra forma de entender el periodismo. Buenas. RadioCable.com O'Donnell Orza, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en las últimas horas todo se ha precipitado en el Partido Socialista con la irrupción de esta candidatura de Pachi López. ¿Qué te parece? Estaba previsto. Otra cosa es cuando apareciera, pero que Pachi en las últimas semanas estaba liberando esta llamada tercera vía, o sea, tercera vía o continuidad de algo para encabezar un equipo. Algunos de ellos ya habían dado muestras de su distanciamiento de Pedro Sánchez. Y estaba cantado los artículos también en el país y movimientos que desde fuera igual no se ven, pero desde dentro sí. Por tanto, entraba en lo previsto. Igual ha sido muy rápido justo el desigual del Comité Federal, pero me parece en todo caso una decisión absolutamente respetable, claro. Sí, te escuchamos ayer con Julia Otero hablar de una mano que podría haber detrás que lo que pretende es el continuismo. También dijiste él sabrá lo que hay detrás. Seguro que la operación estaba pensada. ¿A qué te referías exactamente? No, me refiero a que la operación de la tercera vía es una operación, digamos, inocente o parte de poderes del partido, parte también de sectores de la élite del Partido Socialista y de la vieja guardia. Y lo que se pretende es seguramente un control del partido para que no pase nada, que no salga fuera de unas ciertas previsiones o de lo que es la normalidad. eso cabe, cabe perfectamente. Pero, repito, no deja de ser una especulación. ¿Pero crees que se persigue dividir a aquellos votantes que pudieran elegir a Pedro Sánchez frente a Susana Díaz? No, 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 no. No, dividir ese voto no. De momento, Pachi López, buen y gran compañero, se ha presentado a las primarias del Partido Socialista porque entenderá que está capacitado y que tiene un relato y un proyecto concreto. No sé, sinceramente lo digo, no sé en qué se diferencia del que ha planteado Pedro en sus últimas intervenciones y concretamente ya cuando explota la crisis y produce la fractura en el PSOE, está por ver cuáles son las diferencias, por qué se produce ese distanciamiento o de Pachi o de o de Sarduena o de Óscar López, etcétera, etcétera. Ahí es algo que está por conocer que hay detrás. Es acaso porque se busca una candidatura que algunos han dicho, algunos, unitaria para evitar un choque de trenes. ¿Qué es un choque de trenes? Lo que se trata de evitar es un debate en profundidad calificador, respetando las formas sin descalificar a nadie. Me parece algo necesario, algo bueno, algo sano para que las primarias convertidas en un gran debate clarificador permitan a la militancia bien informada tomar la decisión de elegir un equipo de dirección del Partido Socialista con compromisos bien concretos sobre la democracia interna, sobre la concepción del país de España, sobre las prioridades de políticas sociales, económicas, fiscales para este país, de cómo refundar la socialdemocracia, de cómo concebir un liderazgo que es verdad que ha fallado en los últimos años en el Partido Socialista porque esto ha sido una pelea de gallos. Hay muchas cosas que hay que clarificar. De momento, la tercera vía con Pachi López es una opción absolutamente respetable y vamos a ver qué pasa, si hay más candidatos, candidatas. Yo creo que lo sabrá. Pero hablas de un intento de conseguir una candidatura unitaria. No termino de entender esto muy bien porque es verdad que te lo habíamos escuchado en otras ocasiones. De hecho, la última vez que hablamos aquí ya nos diste algunos indicios sobre esto, algunas hipótesis sobre esto. Pero, ¿podría Pachi López jugar un papel en una eventual candidatura unitaria? No lo sé, no lo sé. Simplemente me estoy refiriendo a declaraciones que he podido leer en periódicos que era de Rodríguez Bárar, compañero de Extremadura y también de Edu Madrina en el sentido de que buscaban por el bien del partido una candidatura única para evitar división, para evitar eso literalmente el choque de trenes. Eso es lo que se ha estado publicando en muchos medios durante unos cuantos días. Y punto. No sé cuál es la vocación de la candidatura de Pachi López. No lo sé. Su candidatura obedece a qué planteamientos políticos concretos. Yo no lo sé, pero seguramente lo sabremos que da mucho tiempo por delante. Tú eres una persona cercana a Pedro Sánchez. ¿Has tenido oportunidad de hablar de este movimiento con él? No. No. ¿No habéis conversado? No. Decías que crees que habrá otros posibles candidatos e incluso te escuchamos con Julio Otero decir que casi confiabas en que eso se iba a producir. ¿Das por hecho que Pedro Sánchez se presentará a las primarias? No, no doy por hecho nada porque no estoy en el conocimiento de cuál es la intención de Pedro Sánchez si va a concurrir o no a las primarias. Eso es. Pero sí, en cambio te tengo a ver las sensaciones que he venido recogiendo durante varias semanas en estos 15 actos que hemos hecho o que he participado en toda España y he palpado el sentimiento de una parte una parte de la militancia del Partido Socialista mujeres y mujeres que se sienten decepcionados enfadados cabreados con lo que ha pasado y que quieran que la decisión última de lo que sea lo que vaya a ser ese Partido Socialista a quién lo dirija y de qué manera no se decida en un despacho entre las élites del Partido Socialista como ha sucedido en otras ocasiones sino que sea consecuencia de un debate en profundidad sobre ese proyecto del Partido Socialista para el país refundación de la socialdemocracia modelo de partido liderazgo compartido y todo eso de modo que la militancia tenga la voz y que no se precocinen las decisiones es que va a hacer Pedro Sánchez no lo sé pero es que a ver yo creo que hay ahí un movimiento socialista muy importante y estoy convencido de que Pedro Sánchez no le puede dar la espalda a esa demanda a esa petición de muchos militantes de buena fe que han confiado en él lo mismo que Pedro Sánchez ha sido leal, coherente y ha guardado el compromiso que establece con el electorado de no apoyar una investidura de Rajoy por tanto creo que el comportamiento de Pedro Sánchez por coherencia será también el de no defraudar y no dar la espalda a la necesidad para bien del Partido Socialista y para también construir la unidad porque no sería una candidatura de Pedro Sánchez contra nadie o antinada de concurrir y participar en un debate que puede ser apasionante ante la sociedad española ¿Y la irrupción de Pachi López no puede hacerle puede motivar que Pedro Sánchez se baje de esta carrera por la Secretaría General? Bueno es una buena consideración yo confío que no confío que no en que eso no suceda y que las demandas y el deseo de la militancia no solamente por la persona porque no se trata de aquí un debate de persona sino por lo que representa por las propuestas que ha hecho intentar formar un gobierno alternativo con sus errores de intentar una política de alianza sobre todo de cara al futuro de las próximas municipales una concepción de España que parte del reconocimiento de que España es un estado plurinacional y que hay que avanzar con solidaridad con el federalismo una posición también abierta al diálogo con las fuerzas en líneas rojas con todo tipo de fuerzas el diálogo algo elemental que se han ido produciendo pronunciamientos de Pedro Sánchez que también ha ido evolucionando a lo largo de este difícilísimo año 2016 en el que ha tenido a veces las manos casi atadas para intentar hacer lo que era necesario por lo que entiende la materia social y por el bien de unas políticas bien diferentes a las del Partido Popular y yo creo que en buena parte no ha podido y eso ha acabado con una conspiración en toda regla el pasado mes de octubre en una conspiración que yo denomino del bipartidismo los nostálgicos el bipartidismo y ahí están las consecuencias su dimisión y su renuncia al acta seguramente mal asesorado además para que tengamos un poco la noción del calendario en términos técnicos o incluso estratégicos cuando es previsible que el resto de los candidatos den el paso de decir públicamente qué es lo que van a hacer porque también hay una cierta orfandad esperando a ver cómo se posicionan por dónde van a tirar Fernando no lo sé no sé cuál es la intención última de Susana Díaz compañera compañera por cierto y que merece todo mi respeto y desde luego también bastantes bastantes diferencias políticas y estratégicas respecto a ella y su forma de actuar pero tiene todo mi respeto cuando va a tomar la decisión no lo sé de hecho la semana que viene pues estará haciendo yo voy a decir campaña estará haciendo actos en Valencia por ejemplo algo realmente no es así llamativo o es absolutamente normal no lo sé no lo sé y por tanto ella es dueña de su tiempo y de sus decisiones y son absolutamente respetables y en el caso de Pedro Sánchez pues también lo mismo lo que pasa que ahí un poco por cercanía yo entiendo y conociendo un poco lo que pueda haber en el enfermo creo que es momento es momento no sé no sé cuánto puede tardar Pedro Sánchez en tomar una una decisión y hacerla hacerla pública la que fuere pero es momento sí sí es momento no puede dejar más tiempo porque los silencios muchas veces sirven para ser malinterpretados o manipulados o para que alguna gente ante un silencio se distancie yo creo que hay que estar más presente en la vida política hay que hay que desarrollar iniciativas yo creo que hay un equipo lo que sé en torno a Pedro Sánchez muy bueno seguramente no tienen galones galones digo no hay mucho capitán ni mucho general pero me consta que es gente que está haciendo un trabajo fantástico trabajo de de ideas trabajo de programas de actuaciones trabajo de relaciones y de compromisos y de contratos con la militancia en general por tanto eso no no puede quedarse perdido abandonado en un desierto eso tiene que tener una continuidad y tiene que personificarse en equipos humanos y en una persona también esa es la lógica que yo manejo simplemente no tengo otra ahí no puedo dar un vacío además hay un patrimonio digamos político que en este momento guste o no capitaliza pues sí Pedro Sánchez por lo que ha intentado por cómo ha sido entre comillas expulsado de la vida política por coherencia con todos los errores vuelvo a repetir yo he sido también un crítico y lo he dicho incluso públicamente como no pero creo que si alguien puede significar con un buen equipo plural un revulsivo para el partido socialista recuperar la confianza con tiempo con esfuerzo de una parte de lo que es el electorado de centro izquierda en España pues creo sinceramente que puede ser Pedro Sánchez con un equipo que responda a las demandas de la ciudadanía y también de la militancia del partido socialista que quiere que quiere otra forma de hacer y de sentir la política y no quiere más actitudes viejas o viejunas ni quiere continuidad ni quiere un continuismo ya fruto del pasado Y por último decía el pasado jueves el diario de Sevilla que los críticos del PSOE piensan en O'Donnell Orza si Sánchez no da el paso definitivo ¿esto lo contempla? Esa es una especulación es la fabricación de noticias o de titulares no tiene ninguna base ni yo ni los que estamos en este movimiento ya que es un movimiento muy democrático no hay nada en este momento más revolucionario del partido socialista que profundizar la democracia interna y hacer autocrítica de lo que ha pasado en este mítico e incluso encargar una auditoría para detectar todos los fallos que han sido muchos de falta de diálogo falta de acuerdos falta de empatía entre los libres etcétera por lo tanto estamos en en ese debate en ese plan A y nunca me he planteado ni nunca nos hemos planteado un plan B para el supuesto de que Pedro Sánchez no concurriera a unas primarias que sean plurales abiertas democráticas en igualdad de condiciones y en las que espero y confío que ningún órgano de dirección del partido socialista ni la gestora ni las ejecutivas de territorios pues hagan pronunciamientos de parte hay que guardar una exquisita neutralidad dar igualdad de oportunidades y dejar que la militancia decida libertad y ojo esto es un reto y el partido socialista da su dirección en toda España lo hace bien yo creo que la sociedad española lo sabrá reconocer y dirá bueno ha hecho un buen proceso y ha sido un debate clarificador como ha pasado en Francia como ha pasado en Estados Unidos con las primarias del partido demócrata eso necesitamos que tratar muchas cosas claro pues O'Donnell Orza muchísimas gracias por atender esta llamada como siempre muy buenos días y mucha suerte pues nada feliz desayuno augur bueno pues es un debate que se está viviendo con una cierta intensidad en el partido socialista y veremos a ver si ese paso lo da finalmente Pedro Sánchez en qué momento lo da y cuando lo conocemos pero ahí sí que observamos que hay una cierta tensión y nos dice hoy en la portada del diario punto es dice el paso al frente de Pachi López traslada la presión a Susana Díaz los varones del PSOE fijan ya posiciones ante un enfrentamiento entre los dos dirigentes que se da por supuesto dirigentes próximos a la andaluza admiten que se ha quemado que debe afrontar su sucesión en la junta y que tampoco plantea aún un proyecto además en el diario punto es Pedro Sánchez medita sus posibilidades tras la desbandada del sector crítico hacia Pachi López también del Teatro del Barrio a Vista Alegre 2 han pasado tres años de Podemos Podemos se presentaba como iniciativa el 17 de enero del año 2014 en el Teatro del Barrio y aquel día Iglesias dijo quiero un proceso de unidad con las fuerzas políticas y sociales que se han enfrentado contra las políticas de austeridad bueno tres años desde el nacimiento de Podemos vemos en la portada hoy de eldiario.es En la portada de Público Rodolfo Ares y López llevarán la campaña de Pachi en el proceso de primarias del Partido Socialista dice el ex consejero de Interior Vasco dice Público.es dice el ex consejero de Interior Vasco siempre ha estado en la cocina del partido y el ex portavoz del Senado es quien mejor conoce la historia de las normas del Partido Socialista dice que serán las personas que llevarán fundamentalmente el peso de la campaña de Pachi López para el proceso de primarias ambos forman un tándem con gran experiencia en procesos de este tipo desde hace décadas y además cuentan con la plena confianza del aspirante a secretario general del partido Rodolfo Ares que os decía es una persona de extremada confianza de Alfredo Pérez Rubalcaba lo cual hace que algunos vean observen aquí una mano negra detrás de todo este movimiento dice una mano negra que se eleva hasta Alfredo Pérez Rubalcaba o incluso hasta el periódico El País porque hay quien cree ver en todo esto una gran operación también mediática impulsada por los medios de comunicación y dice Público.es Ares desde un discreto segundo plano ha estado siempre en la cocina de las grandes decisiones del partido y sabe dónde puede llamar y dónde no le va a merecer la pena hacerlo es un gran negociador y tiene la gran habilidad de salir casi siempre airoso de los temas más espinosos un factor que puede ser decisivo en el en todo este proceso dice Público.es Bueno en la portada de Infolibre nos encontramos los dos soplos sobre corrupción que Mariano Rajoy no denunció en los tribunales fue alertado por un amigo de que Correa se dedicaba en los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid a actividades ilícitas según declaró Bárcenas y tampoco acudió a la justicia tras recibir información sobre una operación que la trama Gürtel preparaba en Arganda del Rey terminó siendo un pelotazo de 25 millones de euros es el asunto que lleva hoy a su portada Infolibre que también se pregunta ¿hay una ley del silencio en los partidos para no destapar la corrupción? Los expertos explican que en España los partidos funcionan más como una agencia de colocación que en otros países lo que incentiva que no se denuncien los casos de corrupción internos pero mientras tanto el Partido Popular insiste en negar la caja B pese a las acusaciones de Bárcenas dice Infolibre en su portada y en el confidencial.com gobierno y comunidades autónomas pactan la unidad de mercado en pleno desafío de Cataluña también el PSOE exploró una salida digna a Pedro Sánchez en la Unión Europea para evitar su candidatura dice el confidencial.com que esta candidatura de Pachi López ha dinamitado el calendario que tenía previsto Susana Díaz y que ha dividido al sector crítico la presidenta andaluza esperará a ver qué decisión toma Pedro Sánchez pero que esta candidatura ha roto los planes de los dirigentes socialistas que abogaban por un congreso de unidad con Susana Díaz como única candidata aunque nadie sabe muy bien si es en lo que terminará precisamente pero dice pese a que la presidenta andaluza insiste en que el PSOE es un partido democrática y que lo normal es que haya varios candidatos no es eso por lo que han estado trabajando sus fieles en el partido dice el confidencial.com que la candidatura de Pachi López dice los fieles admiten que ha sido una sorpresa no tanto por la persona sino por los tiempos porque ha dinamitado el calendario que tenía previsto Susana Díaz los socialistas andaluces intuían desde el 1 de octubre el sábado que condujo a la dimisión de Pedro Sánchez que el exlendakari estaba dispuesto a jugar un papel relevante en los próximos meses dice elconfidencial.com estás escuchando La Cafetera Antes de su histórica visita a Cuba el presidente de los Estados Unidos Barack Obama participó en un popular programa humorístico de la televisión cubana This is President Obama Ah, usted es Presidente Obama Si Ay, yo estoy hablando con Obama Pero Obama The Real Obama Yes, The Real Obama Who's this? Yo soy Panfilo de Cuba My name is Panfilo The Real Panfilo From the TV Show Yes, yes De programa de televisión Ay, me conoce No me digas ¿Qué bola? Y no solo eso Obama se prestó incluso a participar físicamente durante su viaje a Cuba en un segundo sketch en el que se aludió irónicamente al bloqueo Utilizó frases populares cubanas como No es fácil pero tampoco difícil Dos semanas antes de que el presidente Barack Obama emprendiera su histórico viaje a La Habana el popular cómico Panfilo había recibido una llamada telefónica de la Embajada de Estados Unidos La pregunta que le hicieron fue ¿Le gustaría colaborar en un sketch protagonizado por Panfilo y Obama? No es fácil Una brillante jugada de sofisticado y diplomático marketing político Con ese breve sketch Obama consiguió colarse en todos los hogares de Cuba ganarse la simpatía de los cubanos y frenar la retórica que preparaban los críticos contra su visita Estoy bloqueado Estoy bloqueado Bueno, es muy fácil Es muy fácil Es muy fácil Pero bueno El mundo La política La comunicación e incluso la diplomacia están cambiando a gran velocidad ¿No quieres estar informado? Estás escuchando La Cafetera Dirige Fernando Berlín Bueno, pues nos acercamos ya al final del programa Qué buen ratillo pasamos Qué buenos ratillos pasamos por las mañanas aquí en torno a las tazas de café No, pero me gusta porque hay algunos amigos que se han incorporado a la vida del programa y que me con los que me encuentro algunos oyentes con los que me encuentro por la calle me dicen es que lo que me gusta es que por la mañana llego a evocar de verdad cuando empieza a sonar el burbujeo de la cafetera al principio de la sintonía llega a evocar de verdad que estamos en torno a unos cafés pero sin embargo igual te imaginamos ahí sentado en pijama tomándote un café y estás ahí hombre, estoy rodeado de cables es verdad pero con un café en la mano es prontito y en pijama hoy es un día un tanto excepcional porque como hacemos el café express pues entonces María.es no la vamos a hacer venir a estas horas a estas horas a la pobre y María.es se incorpora después se incorpora dentro de un rato entonces yo a estas horas me puedo permitir bajar en pijama al estudio bueno y el caso es que aquí rodeado de cables de monitores en pijama con una taza en la mano sí, oliendo el aroma del café la única droga recreativa por la que todavía no ha planeado el Congreso de los Diputados he visto que le han cascado una multa impresionante a alguna emisora de radio por hacer publicidad de alcohol porque dice que en publicidad que incentiva el consumo de estimulantes etcétera etcétera y le han cascado una multa impresionante y digo bueno para estimulantes el café pero bueno por fortuna el café sigue siendo todavía legal cuando no lo sea como le preguntaron a Elliot Ness que pasará cuando deje de estar prohibido el whisky y dijo pues que me tomaría una copa pues igual el día que lo prohíban ya veremos mientras tanto pues tomaremos café en vena bueno así nos vamos a marchar dando las gracias a todos los que participáis de la vida de esta pequeña emisora de radio clandestina que emite desde un garaje ayer por cierto tuvimos una visita Ana Pastor tan maja tan cariñosa siempre la periodista que se presentó por sorpresa aquí en el en el estudio de la cafetera y nos tomamos pudimos tomarnos un café y estuvo viendo el lugar desde el que se hace la revolución fue una visita muy agradable así que se lo se lo agradecimos de verdad de corazón bueno nos marchamos muchísimas gracias a todos por vuestra compañía muchísimas gracias a los mecenas por hacer posible este programa mañana nos escuchamos ya con con la vida habitual del programa con maria.es la agenda alternativa en fin las llamadas los comentarios en directo etcétera etcétera hoy todos somos resistencia así que un saludo muy especial para todos aquellos que escuchan el programa en diferido a cualquier hora y que hacen que su vida se prolongue por diferentes lugares del mundo y por diferentes horarios si estás escuchando esto eres la resistencia y no estás sola buenos días buenas tardes o buenas noches muchas gracias hola soy Fanny Suárez y somos la resistencia de la cafetera hola soy el provis y yo también soy resistencia de la cafetera hola soy Jorge Goine y yo también soy la resistencia de la cafetera hola soy Mamen Pae y también soy resistencia de la cafetera hola soy Rafael Domingo y yo también soy la resistencia de la cafetera hola soy Sergio Vinuesa y yo también soy la resistencia de la cafetera hola soy Luiso y yo también soy parte de la resistencia de la cafetera hola soy Omar Biglittle y yo también soy la resistencia de la cafetera hola soy Marta y yo también soy la resistencia de la cafetera hola soy Terenia y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Steve Makroski y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Juliana Peña y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Julio Paz y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Juan Jodera Cruz y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Gessman Tres y también soy de la resistencia de la cafetera. Hola, soy Richard Aguilar y yo también soy la resistencia de la cafetera. Egunon, soy JJ Flash y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Nomonse Gómez y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Alba y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy el cordobés sin acento y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Elisra 232 y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Anela y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy David Quiroz y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Ataman Vega y yo también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javi Chutuit y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Flanke74 y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jesús López y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javier Ledo y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juan de Starter y soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Miguel Santiago y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Mac Manchis y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Rafa Rodríguez y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Javier Sarabia y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Sur Cualquebla y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Sandra Pampín y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, somos C.S. Grima y Ana y nosotros también somos la resistencia de la cafetera. Hola, soy ¿Qué me estás contando? y también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Checo 3X y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Natius 46 y yo también formo parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy El Pingué y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Macaricer y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Otros Milinski y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Frank Luger y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Sergio Andrés y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Carlos Mínguez y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Casio y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Álvaro Blink y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Soy Virginia Berlín y yo también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Perfez y soy también la Resistencia. 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 A ver cómo queda. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com barra mecenas.